¿Sabe que se tiene que identificar por su nombre, por sus apellidos, por su estado civil y su profesión? Me llamo Teresa Guix Requejo. Guix. 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 Tengo 56 años, soy soltera y soy diseñadora gráfica autónoma. ¿Conoce usted a los acusados? ¿Tiene alguna relación, vínculo laboral, familiar? No. Ninguno. No. ¿Sabe usted que tiene obligación de decir la verdad y por eso tiene que jurar o prometer decir la verdad? Lo promete. ¿Ha estado usted procesada alguna vez? No, nunca. Muy bien, pues conteste, si está amable, a las preguntas de la representación del Ministerio Fiscal. De acuerdo. Con la venia, excelentísimo señor. Buenas tardes, señora Guix. Dice usted, ha dicho ahora que es autónoma, ¿no? Sí. ¿Como autónoma ha trabajado en alguna ocasión para la Generalitat de Cataluña? Sí. ¿Tenía usted algún contrato? ¿Un contrato de qué tipo? ¿Un contrato...? Sí, son contratos menores que generalmente se hacen de forma anual y he trabajado bajo estos contratos de forma regular. ¿Se renovaban? Si es tan amable, responda, por favor, dirigiéndose al micrófono para que lo digamos y para que quede grabado. Sí, de forma regular he hecho contratos menores con la Generalitat. ¿Contratos renovables o renovados? ¿Se han renovado estos contratos? Sí, se renuevan, sí, sí. ¿El valor del contrato aproximadamente? ¿En qué importe a cuantía? Los contratos menores en ese momento eran de un máximo aproximado de 17.000 euros, si no recuerdo mal. ¿Y entonces usted siempre agotaba esa cuantía o...? ¿Cómo? ¿Agotaban sus trabajos esa cuantía? Sí, se agotaba. ¿A finales de 2017 trabajaba también para la Generalitat con diseños de contenidos gráficos o digitales? Sí. ¿Realizó un proyecto para el diseño de la web para el referéndum? Sí, pero eso fue a principios del 2017. ¿A principios del 2017? Sí. ¿Lo facturó el trabajo? Sí, lo facturé y luego hice un abono, una factura negativa. ¿Quiere explicar esto? Sí, yo hice una factura, creo que la fecha es del mes de mayo, y en julio hice una factura negativa para no cobrar ese trabajo. ¿Y por qué? Porque me citaron en la Guardia Civil, pensé que por prudencia era mejor anular esta cantidad. ¿Cuándo hizo entonces la factura negativa? Creo que es del mes de julio. ¿Y cuándo había facturado la primera facturación? En mayo. En mayo. ¿Y la factura negativa cuándo fue? En julio. Sí. En el diseño de esta web, el creador era usted misma el creador de ese diseño. Esa web, ¿para qué estaba diseñada? ¿Qué es lo que permitía al usuario? Esa web, exactamente no me acuerdo porque hace un tiempo ya, pero se llamaba Pacta para el Referéndum y daba información sobre quiénes eran las asociaciones o los individuos que estarían de acuerdo en realizar un referéndum pactado. ¿Y permitía inscribirse como voluntario? Pues no lo recuerdo. ¿Permitía hacer publicidad? No lo recuerdo. ¿Permitía firmar a favor del referéndum? No lo recuerdo. Entonces, cuando dice que era para saber a quién estaba a favor del referéndum, ¿cómo se podía saber esto en la web? Se publicaba un manifiesto, eso sí recuerdo, y luego habría alguna forma de recopilar algún tipo de información, pero ahora mismo no recuerdo. ¿La diseñó usted? La diseño yo, sí, sí. Pero fue una propuesta de diseño, ya que una vez publicada esa web se parecía muy poco a lo que yo había hecho. O sea, lo considero una propuesta. ¿Permitía hacer donativos para el referéndum? No lo recuerdo. ¿Y permitía un registro o una pestaña que contuviera registros de votos? No lo recuerdo. A veces el diseño gráfico es como un preproyecto de una casa. Luego, si tiene 20 ventanas o 10, cuando se realiza no se sabe. Sí, pero yo le pregunto por su diseño. Sí, sí, no, el diseño… Tampoco lo recuerda, el que usted diseñó. Yo no lo recuerdo esto. Lo que sí es importante, doña Teresa, es que sepa que la obligación de decir verdad abarca también la obligación de expresar aquello que es razonablemente evocable, que se puede recordar. No se puede venir como testigo y no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. No, pero en este caso este tema no tiene que ver conmigo. No, no le hablo de la respuesta que le ha dado a este tema, sino le hablo con anterioridad a las preguntas que se le han formulado sobre la página web que usted diseñó y ha estado permanentemente diciendo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. ¿Hay alguna razón de la desmemoria sobre la página web que usted diseñó? Que es total… o sea, lo que se publicó es diferente de lo que… Pero fíjese, eso no es no recuerdo. Bueno, pero yo no trato… La respuesta es otra. La respuesta es… Yo no trato los contenidos, yo trato el diseño. Pero eso es perfectamente entendible y aceptable. Si a usted le piden que recuerde una cosa que luego no se parece a la que usted diseñó, pues esto que usted dice es que no se parece en nada a lo que yo diseñé y eso es una respuesta perfectamente válida. Pero a las preguntas del Ministerio Fiscal que de forma encadenada usted hable de un no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, cuando en realidad es otra la razón del no recuerdo, pues yo le pido, por favor, que lo sucesivo especifique la razón de la ausencia del recuerdo. ¿De acuerdo? Gracias.